Hola que tal Alan, gracias por tu compra Aquí está el celular que hiciste favor de adquirir Es un BlackBerry deslizable en color blanco Lo voy a sacar de su bolsa para que veas como luce Así luce el celular Aquí arriba trae hule protector todavía Aquí los botones también traen hule protector La parte de abajo, esto que ves azul también es hule protector Aquí atrás hule protector, la cámara trae hule protector también El teclado trae hule protector, esto mira es hule protector O sea trae hule protector casi en todos lados Así luce Dentro de la caja lo que vas a estar encontrando Va a ser unos manos libres Su cable, su pila, su cargador Y fuera de la caja lo que te voy a estar enviando Pues es la funda Es esta hardshell Y te voy a estar enviando, se me ocurrió enviarte esta cartera Que se la medí y le queda muy bien Bueno no sé si lo vaya a usar una dama o un caballero Pero esta funda va de regalo Espero que le agrade a quien se la tengas destinada Está muy bonita esa funda, le queda muy bien Lo que vamos a hacer ahorita es a ponerle un chip de prueba Y su pila para ver que funcione bien Y haga la llamada correctamente Lo voy a abrir Hacia abajo, tirando hacia abajo la tapa Mira, el celular está liberado O desbloqueado, le puedes poner cualquier chip Normalmente los pruebo con Telcel Pero si le ponemos un chip AT&T Es lo más difícil que los celulares se agarren Un chip AT&T Se me ocurrió ponerle un chip AT&T Y ver a ver que funcione correctamente Desde luego que te estoy diciendo que está desbloqueado Pues tiene que funcionar bien Le pones la pila Y en automático empieza a cargarse Solito va a empezar a cargar Ahí está De verdad están muy bonitos estos celulares Muy, muy, muy bonitos Son de los Black Terry que más me gustan a mí Adiós Si has tenido algún BlackBerry sabrás que tardan un poquitito en cargar Por eso es de que hay que esperarse Otro celular los enciende, son casi enciende No, estos BlackBerry por si tardan un poquito Ya está terminando Ya decía Telcel ahí Ahora como te digo, está liberado, está libre Ya ves aquí dice señal 3G Ya dice yantí, la pila luce Entonces voy a hacer la llamada ¿Sí? Le puedes meter cualquier chip Ahí está, la clásica llamada del Torch Contesto y pongo el taboz Bueno, 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 bueno Ok, voy a colgar Ahí está, funciona correctamente Ahora voy a checar el Torch Que el Torch no tenga ningún problema ¿Sí? Ahí está Aquí gestionar conexiones Ahí, mira, red móvil Le puedes poner Wi-Fi, Bluetooth y configurar ¿Quieres entrar a internet? Pues de preferencia aquí donde dice navegador ¿Sí? Ahí Ahora vamos a checar el TorchBall Perfecto, ¿sí? Funciona correctamente No tiene problema alguno Y se apaga de aquí Cuando lo apagas Mantén también premio este botón De donde quieras Ya sería toda la prueba de funcionamiento Agradezco tu compra Te mando saludos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!